Bienvenidos y bienvenidas a este su show de podcast Mindful Travel Viajes con Sentido. En esta oportunidad nos sentimos muy contentas porque nos acompaña una de las cofundadoras de una fabulosa iniciativa peruana que promueve un consumo responsable, el cuidado del planeta y una vida más eco-friendly y natural. Tenemos a Romy Tejerina. Romy es administradora de empresas y cofundadora de Por Donde Empiezo, un espacio digital que nació a partir de un hueco de información y la poca conciencia ambiental que existe en el Perú. Desde ese espacio y con mucha actividad en sus redes sociales, Por Donde Empiezo contribuye a brindar información útil sobre el tema ambiental, promoviendo estilos de vida mucho más sustentables. Con ella conversaremos sobre lo que es la economía circular y por qué es necesario promoverla, qué beneficio nos trae y de qué forma podemos implementarla en nuestro día a día y en nuestras empresas. Lo que consideramos será de mucha utilidad para emprendedores y empresarios que nos escuchan. Gracias y bienvenida, Romy. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando por ahí. Gracias a ti por estar aquí presente, gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte, así que vamos a empezar nuestra charla preguntándote lo primero. ¿Qué es Por Donde Empiezo y cómo surge? Bueno, Por Donde Empiezo surgió hace tres años aproximadamente. Somos cuatro en el grupo y surgió a medida que nos fuimos las cuatro al norte a hacer una certificación de buceo y cuando estábamos en la certificación debajo del agua, 15 metros, nos dimos cuenta que había mucha basura en el océano. Cuando salimos y empezamos a caminar por la playa, seguíamos viendo basura, observamos bolsas, puchos de cigarros y es ahí donde nace la iniciativa y entre las cuatro nos pusimos a pensar cómo podíamos llegar a la gente y contarles lo que está pasando en el mundo. Nosotras pensábamos que cuando comenzó todo esto de que simplemente íbamos a lograr que nuestra mamá o nuestro papá nos sigan con las justas o nuestras amigas pero al final Por Donde Empiezo se volvió una comunidad muy grande y que bueno hasta el día de hoy conservamos. En la comunidad, bueno, parte del grupo somos yo, Romy, que soy administradora de empresas, Sandra, que es comunicadora, Ale, que es veterinaria y Valeria, que es publicista. Cada una trabaja en un rubro totalmente diferente al tema ambiental. Cada una dentro de su trabajo ha planteado ideas medioambientales y cada vez vuelve a la empresa más sostenible, ¿no? Con la que trabaja incluso. Y también nos conocimos de una forma muy como que diferente, ¿no? O sea, ninguna estudió lo mismo, ninguna estudió ni siquiera en la misma universidad. Nos conocimos por un amigo en común, hicimos match como amigas, nos encantó estar juntas, nos encantó ir de viajes, hacer voluntariados en la selva, por ejemplo, y así es como empezó este amor por la naturaleza, este amor por los animales, el amor por la conservación del Perú. Y poco a poco, pues, empezamos a dar información y compartir todas nuestras acciones sostenibles dentro de la página de Por Donde Empiezo, ¿no? Que es generalmente donde se aboca todo lo que hacemos en el día a día y pequeños tips y consejos de dónde la gente puede reciclar, dónde puede compostar, o qué cosas sí y qué cosas no, y hacerle la vida más fácil, pues, al resto de personas que quieren empezar y no saben cómo. Y bueno, así comenzó Por Donde Empiezo. ¡Qué bien! De verdad que ustedes se han caracterizado por eso, por dar un lenguaje simple, sencillo, que se puede entender. A veces estas cuestiones que son tocadas muy técnicamente en el tema ambiental. ¿Qué edades tienen cada una de las integrantes, Romy? Bueno, yo tengo 28 años, con Sandra y Ale, y Valeria tiene 30. ¡Qué bacán! Han formado un grupo así, con intereses en común, ¡qué bonito! ¡Felicitaciones, chicas, por ello! El equipo de PlaceOK y yo misma estamos convencidos que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Ustedes son un ejemplo de ello. Empezaron haciendo algo puntual, porque vieron un problema y dijeron, hay que colaborar, hay que contribuir con el planeta de algún modo, y miren qué bacán cómo han ido creciendo y, de hecho, que van a seguir creciendo, porque de verdad que la información que comparten es muy útil. Lo hacen de una forma, como ya digo, muy dinámica y didáctica también. Y ese impacto que ustedes generan, que dejan, sí que vale mucho la pena y tiene gran significado. Gracias por ello. Y algo que tiene importancia y que puede generar cambios importantes para el planeta es la economía circular. Romy, ¿nos ayudas a explicar a nuestra audiencia de qué estamos hablando? Bueno, sí, la economía circular es un proceso de modelo, ¿no?, de producción y de consumo, tanto para la empresa como para el consumidor de a pie o, bueno, nosotros, ¿no?, de las personas del día a día, ¿no? Y, en general, se trata de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos y que generamos al momento de producir un producto específico, ¿no? Por ejemplo, así algo simple, si eres una empresa que crea un polo, ¿no?, un tema de textil, bueno, tienes alguna merma, tienes hilos, tienes de repente ahí, este, tinta u otros colores. Entonces, la idea es aprovechar toda esa merma que te queda y volverla otra cosa y darle un plus a la marca y al consumidor. Y que no solamente quede en eso, sino que cuando tu polo se deteriore, se gaste o ya no sirva, pues, entre a tu círculo, ¿no?, de nuevamente en la empresa y se vuelva a reciclar, se vuelva a hilar o crees otro producto sostenible de eso, ¿no?, que es la idea general que realmente es el modelo de negocio que pensamos que debería ya estar impactando en todas las empresas actualmente y que, bueno, si estás comenzando una pequeña empresa, de frente pensar en una economía circular a largo plazo, ¿no?, como primera fuente de ingreso. Y, bueno, en general, en términos generales es eso, ¿no?, a tratar de aprovechar lo más posible de todos los recursos y evitar generar y consumir más de lo que hay. Si puedes obtenerlo de forma reciclada, mucho mejor, porque así estás disminuyendo muchos, muchos recursos de lo que necesitas. Sí, sobre todo ahora que ni siquiera podemos proponer ya un estilo de vida sostenible, ¿no?, como se dice el término, porque lo sostenible ya ni siquiera es sostenible. Incluso debemos apostar por más, por lo regenerativo, que eso también es para otra conversa. Así que en el otro momento, de repente, vamos a ahondar en ese tema. Pero en lo que has mencionado, en lo que es economía circular, esto quiere decir que tenemos que dejar atrás el modelo de producción y consumo que ha venido reinando. Esto es el modelo lineal y que, básicamente, se trataba, pues, de extraer, producir, usar y tirar. ¿Qué te parece si, para que quede aún más claro de lo que venimos hablando, nos das algunos ejemplos, de repente alguna comparativa, ¿no?, entre lo que se produce y consume desde un modelo tradicional de producción lineal y algunos ejemplos de producción basado en la economía circular, de hecho que de repente conoces muy buenas experiencias también para compartir. Sí, por ejemplo, mira, hemos estado ya anteriormente en diferentes fábricas de reciclaje de plástico y antes, como consumidores, yo me acuerdo cuando era pequeña, la gente también se puede acordar acá, tú normalmente, bueno, la empresa extrae la materia prima, el petróleo para hacer el plástico de la botella, ¿no?, le ponen la etiqueta alrededor, la tapita, le ponen la gaseosa, el agua, el jugo, lo que sea, llegas a la tienda, agarras la botella, la compras, te la tomas, y con la botella simplemente, ¿qué se hacía? Se tiraba al tacho, y eso, si es que tenía suerte la botella, ¿no?, llegaba al tacho, a veces ni siquiera llegaba al tacho. Pero, con la economía circular lo que se trata es de que ya pasa todo el proceso lineal, llega el momento de que el usuario la tomamos, la consumimos, y ya no va a un tacho de basura ordinario, sino que va a un tacho de reciclaje, por ejemplo, y se puede volver esa botella, se puede volver techos, para, por ejemplo, casas de diferentes personas que necesiten, o también se puede volver bandejas, estas que utilizamos en los mercados para el queso, el pollo, etc., o los champiñones, también se recicla para eso, o incluso hasta mantas y mochilas que usan plástico reciclado. Entonces, ya no se utilizan materias primas nuevamente, sino utilizas un producto que ya se creó, y lo reinventas, y lo cambias con menos recursos, como agua, por ejemplo, o electricidad, y se convierte en algo más, y le das un segundo o tercer uso. Entonces, es una buena forma de contribuir a todo el tema de reciclaje y la sostenibilidad. Ese es, por un punto, un ejemplo común, ¿no? Pero, como te decía, el otro punto es, no sé, de repente un restaurante, ¿no? Uno va a un restaurante y cree que, bueno, con la comida que dejó en el plato, ya no se puede hacer nada, pero existe también un proceso en el cual es una, bueno, hay una biofábrica en Perú que trabaja todos estos residuos orgánicos ya procesados, ¿no? Que ya tienen aceite o que ya son fritos y cocinados, y lo transforman en alimento para animales, y eso vuelve a la cadena alimenticia, y vuelve a generar trabajo, y también genera consumo, y no se desperdicia nada, y no genera residuos que producen metano, ¿no? Porque la comida, normalmente cuando llega a la bolsa de basura y llega a los rellenos sanitarios o al botaderos, producen metano y eso también emite CO2 al medio ambiente y también daña la capa de ozono. Entonces, es ahí donde hay todo un círculo de aprovechar todo el desperdicio de ingreso y hasta la salida de la empresa para volverlo más sostenible y una fuente de ingreso para otras personas, ¿no? Porque la basura de uno puede ser también el trabajo o generar valor para otra persona. Muy interesante, efectivamente. Creo que ese es un punto muy rescatable en lo que propones, en lo que venimos conversando, en la apuesta por la economía circular. Y lamentablemente es que para muchas empresas que están interesadas netamente en lo lucrativo, de hecho que el confeccionar productos de corta vía es un negocio, ¿no? Porque produces más, vas a tener que producir más. Si produces, se me ocurre decir una prenda de vestir que rápidamente por los mismos procesos de calidad no son tan buenos, de repente el material no es tan de buena calidad, no es de primera calidad, los precios bajan, pero también su vida no es de uso, no es tan larga, su vida útil no es tan larga. Entonces, gente lo usa, él ponlo en dos, tres lavadas, se malo oro, lo desecha y como es barato, consume y compra más y sigue consumiendo y sigue generando desperdicios. Entonces, para muchas empresas es negocio hacer esto. Pero, ¿de qué manera, Romy, podríamos un poco convencer a las organizaciones, a las empresas, apostar por ese modelo de producción? ¿Qué otros beneficios, así como el que ya has ido adelantando algunos, ¿qué otros beneficios podrías destacar para convencerlas a animarse por el tema de la economía circular? Bueno, lo primero es que ahorras un poco en temas de costos de materias primas, ¿no? Gastas menos agua, electricidad, dependiendo de lo que consumas también, generas otro tipo de empresa o de producto a partir de algo que ibas a votar, ¿no? Por ejemplo, las telas, las mermas de diferentes empresas textiles se pueden volver sillones. Entonces, si uno de repente se hace aliado de una empresa de sillones, puedes vender esa merma y ganar más por esos retazos que para la empresa de textil no tienen ninguna importancia y no le suman a su cadena, pero puede generarle trabajo a otras personas y sí va a generar ingresos para esas otras personas. Incluso también, por ejemplo, los telares, estas mermas, se pueden volver a reciclar, pueden formar nuevos hilos y puedes generar otros polos, ¿no?, de material reciclado que justo yo estuve, bueno, en Chincha, yo vivo en Chincha actualmente y está la fábrica textil más sostenible del mundo. O sea, no solamente de Perú, sino del mundo. Y ahí me contaban de que es increíble porque colocan los retazos de tela, ¿no?, que van quedando de todo el área textil y se van formando nuevos colores diferentes, ¿no?, colores únicos que no se habían formado antes y son piezas únicas, piezas lindas, incluso las piensan hasta vender un poco más, aunque sean de material reciclado porque hacen diseños únicos, diferentes, con diseñadores profesionales y esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Y aparte pueden tener un tema social que donar esas telares o hacer sábanas y colchas para entregar a diferentes partes del país. Entonces, no solamente reduces costos, ayudas a la comunidad, generas un incentivo social, obtienes más ganancia de la merma o de lo que ya no te sirve, por así decirlo, generas oportunidades de empleo también para ti dentro de tu negocio o también para otras empresas, ¿no? Y, bueno, el consumo de recursos de la economía y aparte, bueno, tienes un tema de marketing ahí espectacular que tanto para la empresa le va a servir como para el consumidor va a haber a la empresa mucho más sostenible y también el Estado se va a preocupar por esa empresa y le otorga diferentes beneficios económicos, ¿no? Como la reducción de impuestos, etcétera, que si bien parece poco, pero en la larga suma, todo suma y al final es una contribución de ganar-ganar, ¿no? Lo último que mencionas, por ejemplo, si alguien dice, ah, bueno, no me importa, de repente generar el empleo para otros ayudar, pero ya, te ven mejor, o sea, ayuda a tu posicionamiento como empresa. El tema de tener, pues, esos procesos, de alcanzar de repente alguna certificación, postularle un premio, alcanzar un incentivo, como dabas el ejemplo del caso de esta empresa en Chincha, ser la más sostenible, la que trabaja en temas textiles y ser la más sostenible del mundo, ya es un reconocimiento. Entonces, eso ayuda. El tema que mencionas en que tu basura, tus desechos, no solamente estás perdiendo por los desechos, ¿no? Sino también, incluso, para trasladar, para eliminar esos desechos en recursos, en tiempo, horas hombres, en acumular, en tener los primeros separados a un lado y luego eliminarlos. En este caso, los estás usando nuevamente como parte de tus propios insumos. Entonces, es muy interesante que empecemos a analizar cómo nos podemos beneficiar, cómo podemos ir instaurando estos procesos de economía circular. Romy, esto no tiene que ser todo de golpe, ¿no? Se puede empezar por ciertos procesos. ¿Qué recomendaciones podrías dar a alguna empresa que quisiera empezar a tener como estrategia el proceso de seguir una economía circular? Miren, nada es fácil, ningún cambio es fácil. Lo primero, no hay que frustrarse, ¿no? Eso es algo que pasa mucho. Nos frustramos cuando no conseguimos algo de inmediato y al final lo dejamos o lo abandonamos o lo pateamos para después. Entonces, yo les recomiendo que se fijen un objetivo claro, uno, el más pequeño. No como, no sé, empezar a reciclar botellas de plástico en oficina. El más simple o reducir el papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer un pequeño cambio ya genera una actitud dentro y fuera de la empresa. Luego, enfocarse a ir creciendo y a ir moviéndose y a ir averiguando diferentes formas de sostenibilidad, ¿no? Buscar nuevas rutas de economía circular, ver qué más pueden hacer y así ir poniendo su granito de arena. Obviamente, lo más fácil es contactarse ahorita con la municipalidad, ¿no? Que tienen y ellos tienen un plan de segregación donde están ubicados y la municipalidad puede ayudarlos a la recolección de todo el tema de reciclaje y encima, muchas municipalidades tienen un sistema en el cual premian a las empresas por reciclar, ¿no? Pesan el reciclaje, van midiendo con otras empresas y te van dando premios o reconocimientos, ¿no? Entonces, ahí poco a poco vas incluyendo a tu comunidad, vas incluyendo al Estado y te van viendo cómo vas creciendo. Yo les diría que siempre pensemos en cinco R's que es nuestra regla básica en por dónde empiezo que es principalmente en la reducción, ¿no? La reducción de todo lo que tenemos, ¿no? Reducir materias primas, reducir en el consumo de luz, en el consumo del agua, tanto en la empresa como en la casa. También rechazar lo innecesario, ¿no? Realmente necesito imprimir ese papel, realmente necesito pedir pedir el recibo de luz en físico en la casa, ¿no? Pensar en eso. Luego, también tratar de reparar todo lo que tenemos. Si se te malogró algo antes de comprar uno nuevo, piensa en repararlo. Piensa que puedes cambiar simplemente una pieza y puede funcionar al 100% como antes. También la reutilización de materias primas también es importante. Bueno, el tema del compostaje que, bueno, es una R que es la R de reincorporar, ¿no? Reincorporar cosas al medio ambiente, volverlas nuevamente compost y, por último, siempre pensar en el reciclaje. El último paso siempre tiene que ser el reciclar. Es el más fácil, es el más práctico, es el que todo el mundo conoce, pero siempre tiene que ser el último, ¿no? Siempre hay que preguntarse por qué lo consumimos y qué vamos a hacer después de que lo consumamos. Esas son las preguntas estratégicas y esas también tienen que ser preguntas estratégicas para las empresas, ¿no? Los consumidores están cambiando y las empresas también tienen que cambiar con ellos. Y también, como dijiste, son muy buenas opciones para incluir en nuestros hogares, en casa, particularmente como experiencia, ya lo he venido contando a algunos amigos, a algunos familiares y creo que en el post anterior lo he mencionado, estuvimos conversando con Paula Ramírez, diseñadora y decoradora de interiores y hablábamos del minimalismo, ¿no? Que si bien es cierto es un estilo de decoración, también es un estilo de vida y nosotros, por ejemplo, estamos apostando por el minimalismo, Menos es más. Las compras las tratamos de hacer un poquito más pensadas, analizar esto realmente lo necesito, o sea, cada cosa que tenemos debe de cumplir una función y también mantenemos algunas reglas, por ejemplo, en mi escritorio de trabajo tenemos que tener un máximo, un máximo de objetos, ¿no? Un máximo, cinco objetos dependiendo del tamaño del espacio. Si es un espacio más pequeño, si es una visita de noche, de repente tres objetos, de repente decorativo, un reloj o algo utilitario y nos ayuda un montón, nos ayuda, uno, en mantener el orden, los procesos de limpieza son mucho más rápidos porque solamente mueves tres cositas y puedes limpiarlo muy rápidamente, ¿no? No es que tengas que retirar todo, mover, sacar, volver a ordenar, imagínate, ¿no? Yo no sé, antes como tenía un armario, un tipo biblioteca con un montón de libros y adornos, Dios mío, todo el tiempo quedé desperdiciado solamente en retirar y vuelvo a poner las cosas para hacer limpieza, es mucho más rápido y además nos ayuda en reducir el estrés visual porque también hay un estrés visual, o sea, esto que vienes diciendo también nos ayuda y lo podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana en casa y justo ese tema quiero tocar. ¿Qué podemos decir a los consumidores, ¿no? ¿Por qué apostar por productos de economía circular? ¿Cómo promovemos ser consumidores más responsables y conscientes? ¿Qué les podrías decir? Bueno, en general, la primera es porque debemos de dejarle algo, algún legado a todas las personas que van a venir después de nosotros, ¿no? Es importante ponernos la mano en el pecho y decir, bueno, yo estoy yendo, por ejemplo, ahorita a las Lomas de la Chay, mis hijos, mis nietos, mis nietos van a tener esta oportunidad de poder conocer las Lomas porque, por ejemplo, justo el otro día hablando con mis abuelos me dijeron de que mucha parte de Villa El Salvador o toda esa zona era hasta llena de Lomas incluso había la flor de la Mancay también estaba ahí entonces esas cosas yo no las he visto no he llegado a apreciarlas no tuve la oportunidad de verlas y eso todo está cambiando ya lo que mis abuelos vieron mis padres no y lo que mis padres vieron yo ya no lo veo entonces hay que ponerse a pensar realmente que estamos dejando a las futuras generaciones ellos no pueden luchar contra todo el desastre que vayamos a ocasionar hoy y hay que ponernos a pensar mucho en nuestras decisiones de compra y hay que tener en cuenta que como consumidores también nosotros tenemos mucho el poder de que las empresas y el Estado cambie eso no es cambio de un solo día no es simplemente bueno que ellos se encarguen y ellos cambien no depende mucho de nosotros de nosotros lo que pidamos nos ha pasado muchas veces de que a través de un post que hicimos muchas de las empresas nos escribieron y hicieron cambios dentro de su organización para poder entender las necesidades de nosotros como personas que están involucradas en el tema de sostenibilidad entonces si nos escuchan si prestan atención y si cambian con nosotros si es que todos nos ponemos juntos a fomentar el cambio que es importante y bueno porque apostar por productos de la economía circular es en general es ayudar a las empresas a que si también aplaudirlas y bueno prefiero mil veces un producto local de economía circular que da trabajo peruanos que se preocupa el medio ambiente que un producto que realmente me da lo mismo de repente me cuesta un sol menos pero no tiene todo este background de el amor por la naturaleza y el preocuparse por que todas las personas lo escuchan o sea que haga toda esta labor social y ambiental detrás entonces va a depender como consumidores que tan metido tenemos este bichito del ayudar a través de nuestra compra si podemos hacerlo y si están nuestras posibilidades pues hagámoslo ahora bien con esto no digo que empecemos a tirar todo lo que no es sostenible y compramos todo de nuevo porque nos ha pasado que lo tomas así y la idea no es esa la idea obviamente siempre consumir menos pero si vas a consumir consumir consciente ¿no? y esa es en general la visión de por donde empiezo ¿no? el motivar hacia los consumidores como vienes diciendo a veces puede sonar pues como un trabajo así un poco complicado una acción en que me voy a meter es difícil de hacer pero parece mágico cuando uno empieza a hacer pequeñas acciones y se va sensibilizando con algo pequeño y luego como que va sirviéndote de ejercicio para seguir concientizándote y como que luego quieres dar un paso más y más es el ejemplo que te menciono de los animales por ejemplo ¿no? que alguna vez topamos con un animalito en la calle que sufría y decidimos ayudarlo la próxima ya miramos a otro y bueno ya ya ayudamos a uno vamos a ayudar a uno más y eso nos ayuda a sensibilizar mucho y ahora hemos hecho más y más hemos movilizado hasta a veces a vecinos del condominio donde vivimos del barrio para ayudar entonces yo creo que lo que has dado como ejemplo en este tema de los consumidores es muy válido no empezar con pequeñas acciones no desmotivarse porque todos pueden colaborar contribuir con su granito de arena y lograr acciones y resultados mayores ¿qué es lo que queremos dejar? ¿no? ¿qué es lo que queremos dejar para nuestras futuras generaciones? el tema de no disfrutar pues de la flor de Mancay por ejemplo igual ¿no? se decía que en Arrima el origen de la flor de Mancay y no hay lomas hubo un trabajo interesante de unos chicos que estaban haciendo con la municipalidad y si no me equivoco era 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 con una universidad no me acuerdo con cuál cuando estábamos iniciando con el blog nos invitaron a recorrer las lomas y primero pues obviamente por el cerro veías pues las casitas los asentamientos humanos y de pronto tú seguías caminando eran las características las lomas costeras todo húmedo y de pronto ibas avanzando bueno había por ahí el piso estaba con barro un poquito medio difícil porque todavía no estaba habilitado y de pronto te sorprendías porque veías todo verde o sea era algo sorprendente o sea tú decías ¿de dónde salió esto? ¿no? y bueno estaban trabajando en el tema de la recuperación de la flor de Mancay no sé si lo habrán logrado después ya les perdí el rastro pero es maravilloso saber de que se puede recuperar y deberíamos preservar y no perder tanta riqueza que tenemos y si aún no queda claro por qué deberíamos privilegiar la economía circular quiero compartir con nuestros oyentes algunos datos hacia el año 1900 el territorio estaba ocupado en un 14% por zonas urbanas hacia el 2010 esta cifra creció hasta un 55% y se estima que para el 2050 se llega al 66% al respecto uno de los mayores retos por afrontar recae en la agricultura se deberá producir más en menor superficie de terreno eso es importantísimo mira hacia lo que nos estamos yendo o sea lo que se viene ¿no? para seguir en contexto las zonas urbanas requieren 40 mil millones de toneladas de recursos y para el 2050 se requerirá 90 mil millones cada vez más personas poblarán la tierra y se requerirá de más alimento lo que nos coloca en un serio problema si nos quedamos sin espacio para producir alimentos ya conversaba en un podcast anterior con Israel Laura uno de los más prestigiosos cocineros peruanos que nos advertía sobre el tema ya hablábamos con él precisamente sobre este punto paradójicamente si hablamos de la forma en que se gestionan los residuos en las ciudades específicamente en el caso de América Latina y el Caribe esto según datos de la ONU medio ambiente un tercio de los residuos que generamos van a la basura o termina desperdigados en el medio ambiente cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y en toda la región suman 541 mil toneladas lo que representa aproximadamente el 10% de la basura mundial además hay un dato muy interesante que resalta el informe del 2018 perspectivas de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe de la ONU que indica que el 50% de residuos urbanos que se generan en América Latina son orgánicos y el 90% de estos no se aprovecha creo que aquí no nos queda más que mirar hacia la economía circular ¿qué opinas de esas aterradores cifras? Romy ¿qué sugerencias prácticas y recomendaciones nos puedes compartir para llevar una vía más sostenible y responsable en general? Bueno esas son unas cifras aterradoras no todas porque hay más aterradoras el consumo del agua por ejemplo ya el agua cada vez se estaba acabando existe solamente 2% de agua que se pueda consumir de aguas dulces para el consumo humano por ejemplo y cada vez los deshielos están más graves aquí en el Perú bueno y en general la idea de esta es bueno de pronto empiezan es asustarlos tener toda esta información y asustarse es algo normal entrar en pánico pero hay que hacer algo no hay que quedarnos inmóviles no hay que quedarnos congelados por el pánico tenemos que generar algo de acción lo primero para nosotras es ver qué podemos hacer ver qué cosas podemos hacer en nuestro hogar por ejemplo yo que vivo ahorita en Chincha no puedo contratar una empresa que me recoja el compostaje no me recoja los residuos orgánicos pero si puedo compostar en casa puedo tener mi compostera puedo ingresar mis residuos orgánicos y así disminuyo un 50% toda la basura que yo genero por ejemplo algo que yo puedo hacer en casa que involucro a mi familia involucro a mis sobrinas también dentro de sus hogares y aunque parezca poco el contagiar a tu tía tu amigo tu sobrina ya esa persona una vez que interioriza un cambio va a seguir compartiéndolo a más personas y se forma una cadena que es la idea también podemos evitar todo el tema de productos de un solo uso buscar productos que se puedan reutilizar un tomatodo un tupper reutilizable de vidrio también los de plástico sirven pero siempre y cuando los reutilicen no sea uno desechable y tratar de hacernos cargo de las cosas que compramos por ejemplo si yo ahorita me compro un iphone el celular anterior voy a buscar dónde reciclarlo cómo reciclarlo o de repente arreglarlo y volverlo a vender y que alguien más lo utilice antes de volverlo reciclaje entonces si hay lugares para reciclar pilas reciclar aceite reciclar artículos eléctricos electrónicos también por ejemplo el sistema logra la aspiradora la refrigeradora también se pueden donar hay mucha información solamente deben de preguntar es simplemente preguntar ponerse en contacto con nosotras con alguna otra página que vea temas medioambientales y preguntar nosotros vamos a tener siempre las puertas abiertas para que todos reciclemos y ayudemos una de las preguntas más frecuentes también es por ejemplo qué hago con las cremas bloqueadores maquillajes perfumes y también existen puntos y contenedores en todo el Perú para poder reciclar ese tipo de productos porque también contaminan muchísimo e incluso también entran en un tema de mercado negro que es algo muy habitual y que cada vez se está haciendo más grande y al final daña mucha más gente por el uso inapropiado de los envases entonces siempre les pedimos que nos hagamos cargo de nuestros residuos hasta el final eso es lo importante en el tema de la sostenibilidad lo que compremos termine su ciclo de vida y hagamos algo al respecto no simplemente lo coloquemos en esta bolsa de basura negra típica y esperemos que pase el camión y que ellos se hagan cargo de todo si podemos hacer algo en este momento hagámoslo y recordemos de que el reciclaje y toda la parte de materia reciclada cartones plástico vidrio tiene que ir siempre limpio tiene que tener un cuidado especial tenemos que separarlo adecuadamente para los recicladores y también evitar que se lastimen o se contaminen por nuestra causa que es algo que siempre nos olvidamos de ellos pero realmente ellos hacen una labor muy grande al momento de meter la mano fuera de nuestras casas de la basura y sacar nuestro reciclaje porque nosotros hemos conocido ya recicladores formales y bueno ellos literalmente trabajan día a noche reciclando productos consiguiéndose de donde sea y incluso han podido pagar la universidad de sus hijos gracias al reciclaje entonces para nosotros puede ser basura pero para ellos es su fuente de ingreso y de alimento y hay que tratarlo como eso y bueno esos son pequeños tips que les voy dando no se alarmen comiencen una acción a la vez no se apresuren cada una cada persona tiene un ciclo diferente de ingresar al mundo sostenible por ejemplo una de nosotras puede comer ser vegana o no comer mucha carne la otra puede solamente compostar la otra tener su biohuerto empezar a sembrar plantas en casa por ejemplo perejil albahaca o tomates cherries que ahorita están justo en temporada y cada una cada persona puede hacer algo al respecto desde sus condiciones y desde donde vive y no hay excusas para no hacer nada siempre se puede hacer algo e incluso lo que pensábamos que no hacían ahora pueden hacerlo entonces mucha gente ya lo hace y no se da cuenta que lo hace entonces simplemente pónganse a pensar y analizar todos los hábitos desde que se levantan hasta que se acuestan y nada estamos aquí para apoyarlos escucharlos y descárguense cuando quieran con nosotros en temas medioambientales estamos para ustedes reitero lo dicho todos podemos poner de nuestra parte en temas ambientales todo suma desde la más pequeña acción el tema de los alimentos por ejemplo aquellos que quieran o que se preocupan un poquito más por los animales así que a veces es complicado nosotros como dijimos hemos intentado ser veganas es difícil pero de repente no lo hemos podido del todo pero hemos reducido nuestro consumo de carne por ejemplo y es un paso el tema del manejo de los equipos electrónicos en casa solamente el hecho de no tener la luz prendida de cambiar tus bombillas de desenchufar de pensar un poquito más cuando vas a comprar de preferir los productos orgánicos informarse informarse también es muy importante algo que mencionaste y que lo has dicho en varias oportunidades buscar información leer un poquito y si les es muy complicado porque en internet hay mucha información y toda la información es buena hay mucha información chatarra ingresen a las redes de las chicas de por donde empiezo así que pues queda hecha la invitación para poner en práctica algunas de las recomendaciones ideas que hoy hemos compartido con ustedes las reitero las repito sigan las redes sociales sigan el excelente trabajo que realizan las chicas de por donde empiezo porque de una forma muy sencilla muy clara muy didáctica siempre están compartiendo información datos útiles quiero agradecerte pues por haber compartido Rom y ese espacio con nosotras espero que te hayas sentido a gusto y también espero que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos ponga a disposición nuestras redes sociales si alcance para sumar las iniciativas que tenga creo que la unión hace la fuerza y por favor antes de despedirte quisiera que nos cuentes en qué proyectos están si viene algún proyecto alguna iniciativa de parte de ustedes adicional y por favor comparte tus redes para que nuestros oyentes y seguidores también puedan seguir a ustedes y conocer un poco más de lo que están haciendo bueno también nos pueden seguir en Instagram y Facebook estamos como por donde empiezo Perú y actualmente tenemos el proyecto también de podcast que tocamos temas ambientales a profundidad con expertos invitados acerca de diferentes temas que van a ayudarlos a también a tener una idea más clara de cómo comenzar y darse cuenta que somos simples seres humanos que no hacemos nada del otro mundo que somos de carne y hueso y que hacemos lo mismo que ustedes y nos podemos apoyar en lo que necesiten así que muchas gracias también Lourdes por la invitación y a todo el equipo de Playzok por encontrarnos y por habernos invitado a este podcast muchas gracias por acompañarnos nuevamente si bien el tema puedes usar un poquito la idea no es quedarnos paralizados como ya lo has dicho sino actuar tú desde casa puedes decidir dar un pequeño paso por ejemplo compartir este podcast para sensibilizar a más personas compartir los posts que publican las chicas en sus redes sociales compartir con ayudar a que estos mensajes lleguen a más personas ya es bastante esa puede ser una buena idea así que te invitamos a comprometerte con este cambio con el cambio que podemos compartir todos de parte en esa responsabilidad como habitantes de este planeta si se desean conocer más sobre cómo podemos tener una vida más responsable plena y consciente también pueden unirse a nuestro grupo en Facebook Mindful Travel Experiences también podemos conectarnos por Facebook Instagram por Twitter también por Pinterest en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales nos encuentran como Benito y sus amigos y recuerden que tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye Romy muchas gracias bye gracias y suscríbete